Javi justamente es uno de los DJ que siempre nos acompaña, es muy conocido en la ciudad. Y bueno, es un poquito más de que le agregamos al fútbol callejero un poco de música. Una recreación para los jóvenes, nos contaba que este es un proyecto que se ha implementado en varios países y bueno, lo traen aquí a Río Grande para un marco de inclusión de los jóvenes y de acompañamiento. Sí, seguramente. O sea, más que nada el fútbol callejero no pasa por quién hace más goles, sino por la educación dentro de la cancha, ser compañero, ser solidario. Que nosotros más, en lugar de sumar solamente los goles, sumamos el puntaje, ponen el comportamiento dentro de la cancha. Nosotros tratamos de brindarle lo mejor que podemos dentro de juventud, gracias al municipio, lo que es pelotas, pecheras, bueno, a veces también un poco de chocolate para los chicos. O sea, tratamos de brindarnos lo mejor que podemos. Los chicos aprovechan la cancha y aprovechan este encuentro. Bueno, hay DJ, música, chocolate y un espacio de recreación. Sí, es un espacio de recreación donde desde el municipio lo que intenta hacer el intendente Gustavo Melella es que haya el mismo tipo de inclusión para todos, por eso el tema de las canchas de césped sintéticos que están en cada uno de los barrios, para que todos tengamos la misma oportunidad a la hora de desarrollar lo que es el deporte que más nos gusta en Río Grande, que es el futsal, el fútbol, y hoy lo trasladamos al fútbol callejero, que es la idea por la cual trabajamos de la dirección de juventud. Gracias por ver el video.